Hace tiempo siento que Algo de mí cambió Pero cuando te vas a un solo pesar Te la arañas con algo Y aún siento la magia de De descubrir una canción Que parezca que habla de ti Aún me duele el corazón Los besos son gatos Con más de ocho vidas Cansados de entrar al desierto y sed Son gatos de oscuras Se la abren heridas Y suben a un tejado para no caer Entre el desierto y la sed Vi una aurora ureal Deslizarse por tu piel Abre los ojos para comprender Sin ti Sin ti no deja de doler Los besos son gatos Los besos son gatos Con más de ocho vidas Cansados de entrar al desierto y sed Son gatos y oscuras Se la abren heridas Y suben a un tejado para no caer Entre el desierto y la sed Con más de ocho vidas ¡Gracias! 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 Cuando trepas mi noche y me arrañes la vida Para por aeropuertos maldicentes pedidas Los huesos son gallos con más de ocho velas Cansados de mezclar desierto y sed Son gallos y a oscuras se laven heridas Y suben a un tejado para no caer No espero que algo os cambie la vida Me alivía pensar que os irá bien Plan por aeropuertos maldiciendo despedidas De gente que quizás no se vuelva a ver Entre el desierto y la sed Entre el desierto y la sed Entre el desierto y la sed ¡Gracias, Madrid! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!